Bueno, es que no debe haber casicazgos sindicales, no debe haber liderazgos morales. Nadie puede ser dueño del sindicato, no puede ser un líder estatal o nacional dueño de los trabajadores. Entonces, de acuerdo al estatuto, tenemos que revisar muy bien lo que maneja el apartado de los cambios de comités ejecutivos nacionales y estatales, simple apegarnos a ello. Si el estatuto del sistema establece que no hay reelección, a eso nos sujetamos, pero no podemos cambiar nosotros, modificar los estatutos a conveniencia nuestra para perpetuarnos en una responsabilidad frente a los trabajadores, en este caso a la educación, para beneficiarnos nuestros intereses. Los casicazgos efectivamente no deben de haber, estamos en una nueva era de cultura política de trabajo. Tenemos que respetar a los compañeros que son gente pensante y que también tenemos que darle lugar a las generaciones nuevas. Pues vendrán tal vez sustituyéndonos y tenemos que enseñarles, sí, creo que el que tiene conocimiento, tiene experiencia en el trabajo sindical, en el que de ser sindical, habrá que darle la oportunidad, pero no podemos perpetuarnos de ninguna manera. Como comentar a nuestros compañeros, que el sistema es el único sindicato aquí en el estado de Veracruz que tiene dos registros, una toma de nota estatal y tiene una toma de nota federal dentro de poco, pero ya tenemos el registro federal, registro estatal, toma de nota estatal y dentro de dos meses más o menos tenemos la toma de nota federal. Y sobre todo hay garantía que todos los aspirantes van a tener el mismo derecho de participación, en igualdad de condiciones. Aquí no se le va a cerrar la puerta absolutamente a nadie, aunque hayan hecho el ensayo de registrarse en otra instancia del PRD. Nosotros somos PRDistas, vamos a asumir con responsabilidad los registros, van a participar todos y todas y me congratula aún más porque de acuerdo a los datos que se registraron el mismo domingo, ya había un avance de no menos 180 propuestas de candidaturas en 180 municipios de Veracruz. En este invierno la Secretaría de Salud te recomienda, abrígate y evita exponerte a cambios bruscos de temperatura, consume verduras y frutas anaranjadas, rojas y amarillas, son ricas en vitamina A y C, ten especial cuidado con menores de 5 años y mayores de 65. Si usas calefacción con leña u otros combustibles, evita que sea por tiempos prolongados, puedes afectar tus vías respiratorias. Si presentas fiebre, ojos irritados y dolor de garganta, acude a tu centro de salud más cercano y no te automediques. Cuida tu salud. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Veracruz. Adelante. Hemos estado poniendo en cabildo la falta de recursos para esta área tan fundamental ahora ya en Jalapa. El alumbrado público que lleva de la mano también a cuestiones de brindar seguridad. Muchos reportes que llegan a la regiduría siempre van aunados con la seguridad. La gente eso es lo que asocia. Afortunadamente se tiene una proyección que yo espero que se apruebe como tal. 4.5 millones de pesos para el programa Flash, que con esto se va a poder adquirir luminarias y balastras para el mantenimiento de la red de alumbrado público en Jalapa, que hay que recordar que es ya de un poco más de 26 mil luminarias en el municipio. Hay que reconocer que hay alumbrado que reparar y hay alumbrado que poner en colonias. Sí, también hay que resaltar que fue importante la gestión de más de 20 millones de pesos para el alumbrado público del programa de mitigación del cambio climático. En promedio se están pagando 40 millones de pesos, en promedio. Nosotros pertenecemos a una familia que se dedica a pescados y mariscos y por tal motivo nos da la oportunidad de hacer llegar a la gente de escasos recursos, a las colonias más vulnerables, un programa que le hemos llamado Programa de Abasto Popular, el Delfín Uno por Uno, el cual consiste en regalarle un kilo de pescado a la gente de escasos recursos y otro a bajo costo. Es un programa muy importante que ha beneficiado hasta el día de hoy a más de 3 mil habitantes y simpatizantes de nuestra fundación. El objetivo es beneficiar 60 mil personas de escasos recursos en Jalapa. Por ello, este programa, como los resultados han sido bastante fabulosos, se ha abarrotado, la gente nos busca, la gente nos llama. Bueno, pues darle la oportunidad, que la gente acceda a este programa que es muy fácil, muy sencillo, nada más tiene que conformar un comité de entrega y eso es todo, de 5 a 20 personas y se les lleva su kilito de pescado. Es un programa itinerante, es un programa que lo queremos hacer intercolonial y vamos de colonia en colonia. De esta manera recibieron cientos de mujeres a la presidenta del DIF estatal, señora Karime Macías de Duarte, y al gobernador Javier Duarte de Ochoa, al asistir este 8 de marzo a la celebración del Día Internacional de la Mujer en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos. Como parte de esta celebración, la señora Karime Macías presentó el programa Mujeres, el cual es una plataforma de desarrollo para las veracruzanas, desde un plan de vida, cuidado del embarazo, ingresos familiares, desarrollo familiar y brigadas de salud para la mujer. La mejor manera de celebrar a la mujer, pensamos en el DIF estatal, que es para nosotros, por estos años que nos toca estar al frente de estas instituciones trabajando. Así que hemos diseñado estrategias muy concretas, basadas en las herramientas con las que contamos en el DIF estatal, para mejorar las condiciones de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. El objetivo del programa Mujeres es brindar asistencia integral a la mujer, desde que es adolescente hasta que tiene hijos en edad escolar. El gobernador reconoció la capacidad de la mujer veracruzana como pilar del desarrollo y dijo que el gobierno del estado les brinda todos los medios para su desarrollo. En el campo o la ciudad, en el sector público o en la iniciativa privada, como educadoras, obreras, emprendedoras o amas de casa, desde todos los flancos, la mujer es un pilar de nuestro crecimiento. Por ello, no podemos cejar en la lucha para reconocer y hacer tangibles sus derechos y garantías, para brindarles a las mujeres veracruzanas todas las herramientas, todos los medios para desarrollarse integralmente. En Veracruz, es innegable que la participación femenina ha sido una constante que ha impulsado y acompañado nuestro avance. La presidenta del TIR anunció que en breve Coatzacoalcos contará con el Hospital de Especialidades Médicas, así como la construcción del Hospital de Pánuco en el norte de la entidad. En este Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Veracruz reconoce su labor en los ámbitos social y productivo. Ellas que incansables, día a día, construyen el futuro de Veracruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!